Otra cosa que suelen hacer, y yo creo que eso ya hay muchos textos sobre el tema, sobre todo escritos por mujeres de color, o sea, mujeres no blancas, y feministas no blancas que escribieron mucho sobre el tema, es el complejo de la salvación, ¿no? Es el cómo vamos a salvar a estas mujeres porque estas mujeres necesitan salvación, ¿no? No, o sea, lo que necesitan es solidaridad, lo que necesitan es apoyo, y este apoyo, esta solidaridad, no solo va a beneficiar a las mujeres en los países árabe hablantes, va a beneficiar a las mujeres aquí también y a las personas queer en estos países. No es unidireccional, ¿no? La solidaridad, la solidaridad tiene que tener dos lados partiendo de una igualdad. No es unidireccional, ¿no? La solidaridad tiene que tener dos lados partiendo de una igualdad.